Avanzamos a Irak, pues las Fuerzas Armadas apoyadas por la coalición internacional liderada por Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva contra los terroristas del Estado Islámico en la ciudad de Mosul. Según la ONU, en la ciudad aún hay 200 mil personas atrapadas, sin alimentos, agua y tampoco medicinas. Así comenzó este nuevo episodio de la compleja batalla contra ISIS en Mosul. Las Fuerzas Iraquíes intentan retomar los últimos vecindarios bajo el control del autodenominado Estado Islámico en el oeste de la ciudad. Es una operación a gran escala que avanza hacia la liberación definitiva de la ciudad vieja. Sin embargo, las Fuerzas Iraquíes enfrentarán nuevos retos. El área está llena de calles estrechas y se espera que los terroristas vuelvan a usar a los residentes como escudos humanos. El jefe de la Policía Federal aseguró que hay unidades especiales trabajando para evacuar a los civiles de las áreas de los enfrentamientos. La batalla por retomar Mosul ha dejado al menos 742 mil desplazados, cifra que, según Naciones Unidas, aumenta constantemente. En 2014, ISIS tomó control de la ciudad, la segunda más grande de Irak. Y en octubre de 2016, el ejército iraquí inició la ofensiva para retomarla, en la que al menos 980 militantes de ISIS han muerto y otros 6 mil han resultado heridos.